Terapia HN también Ah, también Y Flores HN también Flores Publicidad Ah, bueno, bueno Sobre que nosotros somos flores.com Sí Bueno y nos alegra porque ya se está acercando el público Que dentro de unos minutos Va a estar el espectáculo que el Comité de la Feria Tiene planificado como es Rafael Díaz Salcerro Y ahí se aproxima Rafael Díaz Salcerro Con sus vaqueritas Bueno y su artista también Bueno, nos está diciendo aquí Nos está diciendo acá Evento HN Tenemos pues Bueno, claro que sí Ahí viene, señoras y señores Buenas noches ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Esperamos una Regalenme un fuerte aplauso Allá viene nuestro buen amigo Rafael Díaz Salcerro El plan viene, ya viene Viene engalanado con un par de vaqueritas ahí También se vamos a presentar un par de vaqueritas Ya no ha venido estimado hermanito Estamos en este ambiente Y me gusta Florespublicidad.com Nos encuentra ahí Señoras y señores A nuestra gente de casita Ya pueden irse por acá Porque estamos en vivo por Canal 22 Señoras y señores Buenas noches ¿Cómo estamos? Bien Nuestros vaqueritas Van a dar uno Allá está Nuestro buen amigo Rafael Díaz Salcerro Ella, mire Nuestro buen amigo Ya en buena compañía En buena compañía Para que usted Disfrute Hoy vamos a compartir micrófonos Con mi hermanito del alma Somos gemelos El dúo El dúo De relajo ¿Sabes? Ahora hacemos un personaje Que se llama Relajito Relajito es un payaso Que le da mucho carisma Y mucha alegría A nuestra gente de Honduras Y el mundo Y de hecho vamos a estar En diferentes lugares Ahora Ahora vamos a tener Tenemos Les voy a presentar Mi padrino del alma Él es mi padrino del alma Mi buen amigo De verdad que sí Alguien muy especial Para Serapio Mi nombre es Serapio Buenas noches Mi gente del alma Ya te puedes acercar Se pueden acercar Vénganse, vénganse, vénganse Porque en breve Tenemos Algo especial Mi estimadísimo Las maqueritas Y qué cosa mejor En voz privilegiada Una de las voces Que a nivel nacional Son muy especiales Para Honduras Como lo es Florespublicidad Punto com El sonido Ya tú sabes Florespublicidad El sonido Que sí vende Y ojo Vamos a tener también Otra de las voces Privilegiadas De nuestra gran Amada Honduras Lo es Como lo es Rafael Díaz Salcerro El cual Oye El espectáculo De Rafa Y sus baqueritas A los niños Tal vez me dan permiso Porque por ahí Por ahí van a pasar Las maqueritas Y miren que viera Cómo patean ¿Ah? ¿A cuántos les gusta La música en vivo? Vamos a ver Lange ¿Cómo estamos? Una bulla Lange No nos escucho Eso me lo raro Vamos Mi estimadito Flores Bueno Quiero dar la cordial Bienvenida Pues a nuestro Alcalde Municipal Carlos Alí Quevara Que por ahí lo mire Por ahí lo vi Creo Ahí queremos Darle la cordial Bienvenida Y la bienvenida Pues a todo este Público Para Dios Que esta noche Nos onda con su presencia Disculpen Ando un poco Afónico Pues Tenemos Con los cambios de clima Nos hemos dañado Desde la garganta Y a través Pues estamos Estamos trabajando Desde las 4 de la mañana Hoy narramos Dos partidos Y bueno Eso ha sido Bastante Sacrificado El cual Pues nos sentimos alegres Es que Fíjense que Yo le voy a decir una cosa Trabajar con Flores Publicidad Es Es tremendo Es terrible Trabajar desde las 4 de la mañana Hasta esta hora Todo el día Vea usted Si ya se me corrieron Dos ahoritas Se me corrieron Dos Dos trabajadores Dos empleados Se me corrieron No señores Yo no trabajo así Me dice Ah, yo trabajo un poquito Me voy a descansar Yo trabajo No le voy a decir Tienes horas diarias Y mucha gente No reconoce Esa labor No reconoce La labor Vea